¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, yo por suerte mejor de la voz. Acá les traigo unas ricas lentejas al curry con polo. ¡Buenísimas! 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 ¡En serio! Quédense a ver la receta, que aparte es muy fácil, muy rápida y tiene muy pocos ingredientes. ¡Vamos! Las lentejas pesaban crudas, 400 gramos. La puse en agua que ya estaba hirviendo con sal y la dejé casi hasta que tiernizó. No tiernizaron del todo. Tienen resistencia. Están algunas un poco duritas. Así que así las colé y con agua fría les corté la cocción. Porque la vamos a terminar dentro del guiso. Acá tenemos cantidad necesaria de aceite. Dos supremas que las corté en láminas. Una cebolla grande, cortada chiquita. Una cucharada de mostaza en grano, si tienen, si no pueden obviarla. Una cucharada de azúcar, sal a gusto. Y una cucharada y media aproximadamente de curry o curry. Puse a calentar un laguito de aceite en la cacerola. Y vamos con la cebolla. La vamos removiendo y la vamos dejando que transparente. Fuego fuerte, por supuesto. Ahora que ya está bien transparentita, vamos con el azúcar. Y removemos. Esto equilibra sabores, quita acidez y a las lentejas le va muy bien. Ahora vamos a poner el pollo. Lo vamos removiendo. Y lo dejamos que se cocine un poco, que se dore de todos lados. Ahora que ya está sellado el pollo por todos lados, añadimos un poquito de sal. Y removemos. Bajamos el fuego a medio y tapamos. Dejamos así 10 minutos. Pasaron exactamente 10 minutos. Y ahora voy a colocar agua caliente. Medio litro. Y vamos con el curry o curry, como le quieran decir. Y las semillitas. Mezclamos esto. Y ahora las lentejas. Removemos. Y volvemos. Yo lo había bajado un poquito el fuego a mínimo. Me olvidé de decirles. Porque el pollo, para que se cocinara, dije, bueno, lo bajo a mínimo. Pero no a medio, a mínimo. Ahora lo subo a medio, sí. Y lo tapo. Empezó a hervir. Hace 5 minutos. Los dejo un poco más. Pasaron 15 minutos y ahora sí apago el fuego. Están a punto. Ven que tiene el líquido suficiente. Ven. Como para mojar pancito, alcanza. Ahí está. Bueno. Les aseguro que el aroma y el sabor son riquísimos. Así que espero que las hagan. Y que prueben otra variante de las lentejas. Porque uno siempre las come más o menos de la misma manera. O en ensalada o en guiso tradicional. Bueno. Acá hay una cosa distinta. En internet hay lentejas al curry. Pero no he visto con pollo. Así queda muy rica. Pruébenlas. Háganme caso. Bueno. Nos espero en la próxima. Gracias por estar conmigo siempre. Chau. Hasta la próxima.